1, 2, 3, probando Se invito a produce Se me vio a ocurrir otra talla, mi hermano Siéntelo Ya Vamos a verlo, siéntelo primero Hipoconciencia Es lo que hay Quedan pocos poetas Con peinetas que en el Espengrún Planteando sin autotune las dudas que les inquieta Desahogando lo que sienten desde una esquina del planeta Reviviendo la poesía entre ilusiones y libretas Ya pocos hacen arte contestatario Por su mundo, su continente, su pueblo y su barrio Muy pocos muestran resistencia aún Y son contrarios de la mierda que promueve la tele y la fucking radio Cuantos quedamos que aún amamos lo que hacemos Que cuando un demo grabamos dejamos que el alma aguantó Cuantos creemos todavía que podemos lograr cambios positivos Con un micro y puño en alto Cuantos subterráneos como en Mantos, Friat y White Desde un content de la calle disparando su freestyle Cuanto a golpe, bombos, samples, gajajajaj, bboy Transmiten un mensaje limpio que sane al humano Y donde están los que jamás dejan atrás su gente En lo que escriben, lo que prohíben y siguen marchando al frente ¿Dónde están los maestros de ceremonia gay o que tenían más liriquita que bling bling en el cuello? ¿A cuánto nos preocupa el porvenir de esta cultura? ¿A cuánto le cantan al régimen las verdades más duras? ¿Cuánto le dan con sus felúas las armas oscuras? Y se juegan la vida enfrentándose a una dictadura ¿Y dónde están los rapes, los rapes verdaderos? Los rapes de a mi cuerpo, los de verdad raperos Los que sacan la cara y son la voz de los cobreros Y transmiten las noticias que no dan los noticieros Y poco ciencia Es lo que hay